hola qué tal muy buenas bienvenidos al canal de nuevo como comenté ayer os traigo el sorteo de dos juegos versión digital el assassin's creed unity para xbox live y el dark side de genesis para steam sólo podréis participar en el sorteo de uno de estos videojuegos no de ambos ahora os explico cómo participar en cada uno de los casos para ambos sorteos es necesario suscribirse al canal de youtube y en el caso del assassin's creed unity para xbox tenéis que dejar en este vídeo vuestro comentario podéis poner lo que queráis pero es necesario que esté el hashtag xbox y el gamer tag o nombre de usuario en xbox live para poder entrar en el sorteo en el caso de dark siders genesis para steam tenéis que comentar este vídeo con el hashtag steam y vuestro usuario en esa plataforma os recuerdo que sólo podéis participar en el sorteo de uno de estos dos juegos no de ambos y tenéis que estar suscritos al canal de youtube como mínimo para poder entrar en el sorteo el seguimiento en otras de mis redes sociales es opcional así que bueno chicos aquí os dejo el sorteo mucha suerte este vídeo va a estar aproximadamente una semana online para que podáis comentarlo y después seleccionaremos los ganadores ya en el vídeo de los ganadores tendréis la información para cómo reclamar el premio habrá más sorteos ya sabéis muchas gracias a todos nos vemos adiós hasta pronto